El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, en el marco de la presentación del Plan Michoacán en Salud, Juntos lo vamos a lograr, anunció la construcción de un hospital del Issste en Tepalcatepec y uno del IMSS en Cualcomán, así como una nueva visita del presidente Enrique Peña Nieto. En la clínica del IMSS Oportunidades de Buenavista Tomatlán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa afirmó que en política lo que cuenta son los resultados que ya empiezan a verse con las carreteras, los hospitales, las obras hidráulicas, la asistencia social y la educación. El mandatario comentó que aunque Enrique Peña Nieto no es michoacano, parece que quiere más a Michoacán que muchos michoacanos, así que felicidades. Destacó el resultado de las segundas jornadas quirúrgicas extramuros donde alrededor de 200 personas con ceguera fueron intervenidas para quitarle las cataratas y otras 100 más recibirán atención en este sentido. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.